Hola, muy buenas noches, Selenita. ¿Qué le parece esta locura de toda la gente dando vueltas y comiendo, tomando y divirtiéndose? Está muy bonito. Tenía muchos años de no estar en un lugar así. Estaba en otros lugares parecido en mi juventud. Pero han pasado muchos años y me dediqué a mi trabajo, a mis hijos, y no había tenido otra vez la oportunidad. Me siento muy bien, más que todo aquí con mi hijo. Estoy dibujando de todo y viendo lo que tenía años de no ver. Hay muchas personas de buen nombre, reconocidas, actores, actrices. Y no sé qué más, pero hay gente muy bien, muy bien vestida. Y hay gente muy rara también, pero me divierto. Está muy bonito todo. Una, dos, tres personitas, mujeres por ahí, ya están bien mareadas. Y eso me causa gracia. Porque te digo, muchos, muchos años sin ver estas cosas. Estoy muy contenta. Que bueno, me da gusto escuchar eso. Y bueno, saludos desde el VIP Room en el Teatro Chino aquí en Hollywood. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias mucho y estoy muy feliz.